hola bienvenidos a un vídeo más sabías que podías bloquear un álbum de tu galería en tu samsung y es muy fácil de que estoy hablando de lo siguiente aquí tenemos algunos álbumes en mi galería de mis fotos descargas etcétera inclusive los archivos que yo he restaurado en mi samsung pero yo quisiera ponerle alguno de estos una contraseña porque si yo le doy aquí en descargas aparecen todos mis vídeos pero yo no quiero que nadie los vea quiero ser solamente yo ese álbum es privado y quiero bloquearlo o sea ponerle una contraseña para que solamente pueda desbloquear yo mi teléfono aprovechando que mi samsung se desbloquea con huella digital que solamente yo pueda bloquear como lo voy a hacer es bastante fácil le voy a dar aquí en donde estoy en mis álbumes le voy a dar en los tres pues en las tres rayitas y le voy a dar en ajustes ya estando en este apartado me voy a ir hasta abajo hasta el apartado que dice acerca de galería y me voy a ir a este apartado donde dice versión vamos a presionar varias veces aquí en versión vamos a presionar veces hasta que aparezca eso vieron que apareció aquí algo es lo que esperábamos que apareciera y ahora cuando yo me regreso va a aparecer aquí donde decía acerca de galería ya va a aparecer esta nueva opción que dice gallery labs es aquí en esta opción que vamos a entrar y vamos a ver aquí que encontramos diferentes opciones pero la que nos interesa es esta que dice álbum entre looks aquí lo vamos a presionar le vamos a dar en aceptar y eso es todo lo que voy a hacer en este apartado ahora para que este cambio se efectúe lo que voy a hacer es reiniciar mi teléfono aquí le voy a dar en reiniciar y vamos a esperar a que el teléfono vuelva a encender listo mi teléfono ya reinicio ahora voy a irme a la galería y me van a aparecer otra vez los álbumes que tengo y voy a seleccionar el que quiero bloquear que es este que dice descargas en este apartado lo que voy a hacer es dejarlo presionado me van a aparecer aquí las opciones le voy a dar en más y ahora me aparece esta nueva opción que dice look álbum ahí lo tenemos look álbum lo que voy a hacer simplemente es seleccionar esta opción y automáticamente si nos damos cuenta ya cambió ya aparece un candadito en ese en esa carpeta en ese álbum ya nadie lo puede abrir excepto yo si lo quiero abrir lo presionó y me pide mi huella digital ahí está y pongo mi huella digital y están mis archivos pero ya es un vaya un álbum que está bloqueado gracias a esta nueva función de tu samsung